No me parece una mala película No entiendo, y eso lo comentaste tú No entiendo por qué la banda la está odiando Es que parece que hay dos extremos, ¿no? O la odias o la más ¿Lamas? ¿Lamas, la más, la más? No, no, no Sí, en realidad sí los hay Y lo peor del caso, lo más curioso y chistoso Es que cualquiera de los dos motivos Por la que la odies o por lo que la ames Son en realidad por cuestiones netamente Intrascendentes en referencia a la película O muy personales ¿Violaron su infancia? O sea, honestamente Pensamos, creo que Concordamos, al final del día Star Wars Hasta el episodio 7 4, 5 y 6, sí, hasta el 7 que es el pasado Es una historia de la familia Skywalker En el episodio 7 En su mayoría Protagonizado por Lea Organa Lea Skywalker al final del día Sí, porque es la historia De los tres newcomers Pero hablando netamente De lo que es el Eritage Ok, ok Porque el personaje clásico Es Lea Organa No es más vieja en solo En el episodio 7 Sí Buen punto De hecho, en este El día es el que decíamos Bueno, originalmente Se iban a planear Para que cada episodio Se enfocara en uno de ellos El día era el tercero El noveno, mejor dicho Lo hubieran cambiado Y de todos modos ya se murió Pero ya la habían grabado todo Ese es el problema Entonces, a ver Cómo le das una salida elegante Que hasta eso no se ve No De hecho, tú si la ves En la siguiente película O más bien si no la ves Dices, oye, ¿qué pasó? Porque ella sí era parte importante De... Van a poner Y reventó el planeta Bla, bla, bla Y se cargó el payaso A la general Organa La muerte de la princesa Organa Y la ayuda de Skywalker Con Rey Es lo que ayudó A la rebelión Desde luego Ah, pero bueno Retomando Ya les resolucioné la película Llámenos por favor Catherine Kennedy Yo sigo diciendo Que sigue siendo parte De la historia De la familia Skywalker Y recordemos Que el aspecto más importante Es que siempre ha sido Una historia de redención La trilogía original Es la redención de Vader Concretamente A través de la mano del hijo Sí Acá sigues nuevamente Con el Skywalker heredado Que es Ben Solo Sí Y precisamente Tienes la redención A través de alguien Que ya podemos decir Que no tiene O si tiene mucha relación Con la familia Skywalker Hay algo A mí Honestamente Para la cantidad de manejo Y sobre todo Para las referencias Con todo lo que Snoopy Haya dicho De que yo los junté Snoopy 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 no we Snoopy me suena Roll la de los noventas También Me suena como a Jersey Shore Una madre así No es de porno ¿De quién? Sí una madre así Pero este La cosa es que Honestamente In my not so humble opinion Para hacer una Una historia de la familia Skywalker Para hacer El uso de la fuerza La onda de los Jedi Todo ese Ese heritage Como estaba diciendo Y que de repente Salgan con que Rey es como Anakin O sea Si te das cuenta De paralelismo No es de que Pues sí es como Anakin Con los midichlorianos No tiene papá Ay no En serio wey No es que acá está más cabrón Porque ni siquiera tiene mamá Exactamente O sea Si te vas por ese lado A mí me queda claro Que no quisieron así Como que quemar El final de esta trilogía Y al final del día Va a tener alguna relación Con los Skywalker Aunque yo veo aquí Y se plantea en la cinta Por cierto Esto ya está lleno de spoilers Este De hecho esto se publica Va a ser el último Que se publique Antes de que regresemos a programas Entonces ya tuvieron Como casi un mes Y esto obviamente Es para los Patreons Nada más Pero tenemos un detalle También con el que Se está jugando En un diálogo Del mismo Luke Cuando le explica Qué es la fuerza Y dice Es que esto no es nada más De los Jedi Se volvió sacialista Y dice Esto lo puede tener cualquiera O sea Que ellos lo sepan usar No tiene nada que ver Con eso también En buena medida Y con buena justificación Es si ella es hija O no hija De quien sea Es completamente irrelevante Que en teoría Si nos vamos al episodio 1 Ajá Wai Gunjin Lo dice Se lo dice a Ben Kenobi A Obi-Wan Es que la fuerza Es de todos Por eso estamos seleccionando A los que tengan el control Sobre la fuerza Sonó bien pejista La fuerza es de todos Pero este maldito mocoso Tiene un nivel Que no se había visto nunca Nunca Exactamente Pero ahí es curioso Y luego ¿Por qué se asume Que se ha heredado? En realidad no se asume No es hasta que ves con Luke Que dices Ah el cuate Sabe manejarla En realidad No lo muestra tanto Pero dices Bueno Por herencia Es el que se esfuerza Para continuar con la labor Es que en realidad No es que se herede Yo creo que la discrepancia Es error de Lucas Como que el wey no vio Este Su trilogía original A la hora de hacer Las precuelas Ajá Y Para mi es uno de los problemas Con las precuelas Con el episodio 1, 2 y 3 ¿No? Que se contradice Muchas cosas Que en teoría Eran canon Que al final del día Terminas aceptando Porque dices Bueno Es el origen de La historia No sabíamos De donde venía Todo este desmadre Va Lo compro No hay tanta bronca Ajá Pero paréntesis Rápido Es el mismo problema Con todos los personajes Que mientras más de esas Se explica Se le origen Más te metes en problemas ¿No? O sea El mismo Wolverine Si lo ves en cómics La belleza de Wolverine Era esa Que entre menos supieras De él Era más chido Exacto O Gable O cualquier mutante Básicamente Exacto Y tenemos personajes Que mientras sea Una fuerte Por ejemplo El Punisher Aunque lo humanizaron Un poco más En la serie Ajá Y es Cuánto tú quieres ver Una fuerza de la naturaleza Con pistolas Es el encanto De John Wick De hecho De hecho De hecho Si es el John Wick Saso en Netflix Ajá Pero ¿Inghil? Inghil Shameless plug No podía faltar Con Chris Lata Y este menso Una vez al mes Exacto Pero La cuestión de todo esto es Yo no veo Por qué se ofenden Al final del día Digo Ya sabemos Que es producto de Disney Ya se anunció Que va a haber Más películas de Star Wars Que no tiene Una historia Que no tiene nada que ver Con la familia de Skywalker Que ya viene la nueva trilogía Aquí ya plantaste A los personajes De hecho sí Espérame Espérame Ahí tenemos un spoiler No tiene nada que ver Con la familia de Skywalker Entonces van a matar A Kylo Ren Era el último Skywalker Probablemente Si lo Eso O termina siendo Como Hayden Christensen Un maniquín No Sustituyendo la imagen De otro Que si valía la pena Que feo Ya ni la hacen Pero bueno Por ejemplo Esa es otra cosa chida El manejo de la fuerza Por parte de Yoda Ajá Que ya el CGI Está ya muy chido Después de 20 años Y curiosamente Le respetan el movimiento De Muppet Yo sí estaba muy atento A esos detalles Entonces creo que sí Lo grabaron con Muppet Y le hicieron el Enhanced Digital Sí Lo que a mí No es que no me haya gustado Porque al final del día No puedo decir Que no me gustó la película Está muy entretenida Está muy divertida No es el soap opera El que nos tenía acostumbrado Lucas Space of soap opera Ajá Ajá Que era así como De que ah Pues sí El drama de los Skywalker Sí La fuerza Y sí La angustia Que en este momento Termina siendo solo Ajá Con Ben Ajá En un momento de peligro De hecho Y tú lo ves hasta Por la maquila Y por el desarrollo de historia Creo que lo único Que estuvo en peligro Realmente fue Chewbacca Porque venía manejando Alcón milenario Un error y vale madre No bueno Y sabes que Retracto un poco Si hubo muchas muertes Algunos fueron canibalizados Y son los porgs Pero de ahí en más O sea Ya sabía Si esto viene Desde el episodio 4 Piloto genérico Que va en algo Dase un comentario Antes de que lo maten Exactamente Pero por ejemplo De los personajes nuevos Inclusive la orientaloide Que metieron Vietnamita Oriental todavía Que metieron Su personaje está bien No me molestó tanto Como creía Pero era el rollo De que Vamos a mandar Al escuadrón De las minorías étnicas No van a matar a nadie Y al que posiblemente Creas que puedan matar Es negro Y no es película de terror Entonces no le va a pasar nada Es algo que No es que uno Este en contra de la Inclusión No al final De me vale madre Pero este No son necesarios Son negros Son chinos Son viejas No no es cierto Sabes también Identificas mucho Que es una obra de ficción O situada muy muy En el futuro Aunque diga que está en el pasado En una galaxia muy lejana ¿Por qué? Porque los rangos En las cadenas de mando Hay mujeres blancas Empoderadas Heterosexuales Que le dejan el rango A otra mujer blanca Heterosexual ¿Privilegios blancos? ¿Estás hablando Que aún existen Los privilegios blancos Aunque sea en una galaxia Muy muy lejana? Pero de mujeres Ah claro Porque la Así No Pero Poda menos salió De ahí así El paro A ver vieja idiota Hasta que llegó Y él dijo A ver Escuincla Estúpido Te voy a explicar ¿No? Hasta que llegó El hermano Les dijo A ver Va para este lado Y ni siquiera Tengo que estar ahí Para poner todo en orden Un fornazo Y lo arreglo O sea ¿Con quién tengo que hablar? Esa es otra Para que al final Llegará Rey Y ya no te quiero Ven y me voy Y me robo El avión de tu papá Exacto Me llevo la nave De tu papá Que es lo más Ah sí Se habría ido a echar Alguna playa intergaláctica El fin de semana Se fue a Acapulco Lo más probable Que fíjate Que viendo como están Las cosas Sí Ok El primero en morir Fue Han Solo El segundo En desaparecer Porque no podemos decir Que murió Es Luke Y aparte Yoda ya nos demostró De que eso es irrelevante Si en realidad Quisieron hacer algo Como Fuerza del Bien Después de la muerte Aparecer vimos Que se puede hacer De hecho sí A lo mejor no pueden pelear Pero sí pueden intervenir En cuestiones de la naturaleza Pueden destruir cosas Eso ya es este O sea Lo único que Solo te voy a activar Un volcán por aquí Lo único que sí siento Que es fácil Como que mira Creo que el concepto Jedi Está muy complejo Para los millennials Vamos a destruir El árbol Los libros Y sí Que sea así como Montessori Ajá Tú hazle como quieras Puedes prenderle el sable Sí Puedes levantar piedritas Sí Para ti eso es la fuerza Sí Anda Hazlo O sea bien millennial Y otra cosa Que me llegó a molestar Es que igual ya tenían YouTube en el espacio Ahí tienes los tutoriales En vez de los libros Lo más probable Y otra cosa Es que uno Me queda claro Que los millennials No entienden El concepto de Estoy en una guerra Cuando estás en una guerra O has tenido Entrenamiento netamente militar Tus sentimientos Valen para tres madres Y Paul Dameron Ah déjame Un poquito No es de bocho Ajá Un poquito Exacto O sea Cuando Todo este sentimentalismo Sí ok Because Phil Sí sí Because millennial ¿Viste Kingsman? La segunda parte Sí ¿Cuál es uno de los diálogos Que les dice Marilyn? No hay sentimientos No olvides tu entrenamiento Vas a chillar Hasta que pase De hecho lo dice La sucesora de la princesa Leia Exactamente Perdón De la general De la general Organa Pero esa es la cosa Entonces por un lado Tratas de hacerlo Políticamente correcto Teniendo inclusión racial Que está chido Porque al final del día Hay monstruos Hay seres alienígenas No humanoides Hay más pilotas Yo hubiera preferido Ver más monstruos Como el Captain Akbar Más calamares espaciales Que su muerte fuera de Ecuador Que chafa No sabía sufrir El calamar No y pasa con otros De repente Si tienes ya dos personajes Que son espaciales Y luego No estoy criticando Que bueno Que haya inclusión Pero de repente Había un montón de mujeres Pero eran mujeres blancas En su mayoría En el espacio Entonces ¿Dónde está La verdadera inclusión? Que no era blanca Había una negrita Y Que salió 3 segundos Ajá Y Rose Que es Vieta Miss Exactamente Y ya El problema Eso quita los comerciales De PETA De Pepsi De Pepsi Güey Esa onda del final Con el niño agarrando la escoba Dije ahorita va a salir Turbo Y van a bailar Breakdance Güey Y va a salir Michael Jackson atrás O los Jackson 5 Y Can You Feel It ¿Te imaginas? Es que está haciendo muy rudo Eso Can You Feel It Oye ¿Por qué tal que está Michael Jackson Unido en la fuerza? Pues más bien Lo unieron a fuerza Esos son los detallitos Por ejemplo Cómo se enteraron los niños Al final de la leyenda De la pelea de Skywalker Contra Ben ¿Eso ya pasó hace mucho? ¿O qué onda? Porque son los mismos niños Que vimos hace rato Bueno un chavito El que iba a activar la alarma Y el La niña y el negro Ajá Políticamente son como El cast de CW Ajá Étnicamente correctos Y nada peligroso Fíjate que tendrías un recast Que no me molestaría Este Que si te das cuenta Como lo mencionas ahorita Perdón Es que realmente eso Es el niño güerito Que es Luke Ajá El niño negro Y todo el rollo Y si te doy el batarangazo El barán rojo Ajá Sí Y te voy a dar acá el sablazo Bueno no te voy a quitar tu lana Simplemente con la cacha De tu sable láser Ajá Te va a cargar la muca Tiene momentos involuntarios De un mob De ese extraño grupo De ese extraño grupo No la voy a volver a ver En un rato Pero no me siento ofendido Mi infancia no fue violada La progresión política Se me hizo innecesaria Sin embargo No me incomodo Tampoco he visto Ninguna rantera Quejándose porque Carlos se quitó la playera ¿Cómo es posible sexismo? ¿Qué hubiera pasado Si Rey se lo hubiera quitado? Yo hubiera aplaudido Ahí si lo hubiera visto Dos o tres veces Hubiera sido Rey Tedar Bueno PG-13 PG-13 Y yo si lo hubiera visto Dos o tres veces El mismo día Salías de la función Te metías a otra A la siguiente función De la otra sala Calculando Ah ya lleva como una hora Entro en ese momento Exactamente Pero te digo O sea al final del día No Y creo que El personaje No se si te acuerdo conmigo Creo que el personaje Menos utilizado Y más despreciado Es Chewbacca Que en realidad Es el verdadero link Entre las dos generaciones Ajá Porque al final Es el que se trae Las llaves de coche Exactamente Y con eso terminamos Y nos despedimos Con efectos de Lens Flair Como si fuera Este película De J.A.Rams Mirad